La directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Puerto Vallarta, Adriana Guzmán Jiménez, aclaró que no hay ningún trámite en su oficina por parte de vecinos que, sin permiso correspondiente, iniciaron la construcción de una calle en la parte alta del Cerro de la Cruz, junto a las escaleras que suben al céntrico mirador, por lo que permanece detenida la obra. ¿Quién la desarrolla? Desconozco, se dice que es los vecinos, los vecinos son los que quieren la obra y ellos van a llevar a cabo esta obra, tienen el visto bueno de aquí, no, no lo tienen, tampoco tienen un expediente aquí ingresado en desarrollo urbano, ¿por qué los paramos? Esto fue en la Semana Santa, porque nosotros no autorizamos obra en Semana Santa, en Semana de Pascua, o sea, en todas aquellas fechas que la ciudad recibe gente, más gente de lo normal, no autorizamos obra. Y los paramos porque, pues no tienen el visto bueno, no conocíamos el proyecto, no supimos por qué demolieron esa parte de la calle, o sea, si se va a continuar el proyecto, yo quiero saber por qué se demolió esa parte. La arquitecta Guzmán Jiménez indicó tener conocimiento que el expediente, al parecer, entró a través del director de proyectos estratégicos, José Martínez, a quien le indicó, se requieren varios estudios para poder abrir esta vialidad en una zona tan peligrosa. Definitivamente, quien sea que vaya a construir, ya sean los vecinos, ya sea una empresa particular, obras públicas, debe de haber un proyecto, un proyecto donde se sepa cómo se va a llevar a cabo esta obra. Ahora, como lo dices, en el cerro, pues tiene que haber estudios de estabilidad, de estabilización del cerro para que puedan hacer esa obra. Deberíamos de retirar el escombro, pero para retirar el escombro necesitan meter máquinas, y el meter máquinas ya implica el ahorita cerrar esa calle, entonces se está planeando el cómo se va a intervenir junto con el proyecto que se está presentando. La autorización dependerá del tipo de proyecto y cuál es la función de la vialidad que se pretende, ¿no? Si es una función que sirve a la ciudad y que tiene características técnicas para llevarse a cabo, se autoriza, pero pues obviamente que debe tener todos sus estudios y tiene que tener la función para la que debe actuar esa calle. Mientras, la parte alta de la calle Basolo sigue con escombro y la rampa destruida por el indebido arranque de dicha construcción. Cabe destacar que esta ruta es muy visitada por vallartenses y turistas para ejercitarse y admirar una de las mejores panorámicas de la bahía. Con Itzi Rodríguez en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.